Con Rafael Escobar una semana más para hablar de lo que puede ser ese partido frente a Lucena y de lo que ha sido la semana, la semana de trabajo, eso sí, no vamos a empezar sin felicitar al técnico de la Real Balompedia y Carinense, eso no mástica en el día de hoy. Rafael, felicidades. Muchas gracias. Me imagino que en Córdoba esto tiene que ser tremendo, porque yo de cada tres cordobeses que conozco, donde se llaman Rafael. Sí, hombre, hoy es un día importante y grande allí en Córdoba, de hecho es fiesta y bueno, como yo suelo decir hoy está casi todo el mundo de Perón, en el campo y disfrutando con sus familias. Esa es la otra frase que yo me cede de los cordobeses, nos vamos de Perón, nos vamos de Perón y a Chardía en el campo, auténtica. Sí, como aquí la gente se va en verano o cuando hace buen tiempo al campo o a la playa, pues allí que no tenemos playa, pues se tienen que ir obligatoriamente al campo. Así que, bueno, la verdad que se ha hecho un día bastante bonito y agradable. Rafael, me han preguntado medios de Lucena, ¿cómo han repercutido en el ambiente blanquinegro interior de vestuario los últimos resultados? Y yo decía, es que posiblemente desde fuera se le dé una lectura muy distinta a los tres últimos resultados de la Panamá, que es la que le damos aquí en la línea. Bueno, no sé qué lectura le pueden dar desde allí, desde Lucena, ¿no? Nosotros estamos muy tranquilos, confiados en nuestras posibilidades. Está claro que hemos jugado tres partidos muy, muy exigentes, dos fuera de casa, el de Copa del Rey en casa, ante el que yo siempre he catalogado, el mejor equipo de toda la segunda división B. Y a partir de ahí, pues bueno, tranquilidad. Sabemos que hemos cometido errores, que a lo mejor en muchas fases del mismo o de los mismos partidos no hemos estado al nivel que hubiéramos deseado. Y bueno, a partir de ahí, centrarnos en el siguiente partido, confiar en nosotros mismos y sabedores de que para hacer bueno, por ejemplo, el punto que cosechamos en Arroyo, hay que vencer el próximo domingo a Lucena. No sé si a lo largo de la temporada hay cuatro o cinco partidos que son un punto de inflexión, es lo que un equipo quiere ser o quiere dejar de ser, ¿no? Se me antoja que con la igualdad que hay en el grupo, estos tres puntos y el ganar este partido, todo en sí, lo que significa derrotar a Lucena, puede ser un punto de inflexión. En el futuro de lo que pueda decir este equipo. Sobre todo lo que pueda dar el campeonato, ¿no? Hay muchísima igualdad, tú lo has comentado, hay muchísimo equilibrio. Creo que estamos, bueno, pues en cuatro o cinco puntos, diez o doce conjuntos. Y bueno, no sé si será esta semana o la que viene, pero se me antoja que en las próximas jornadas los equipos que sean capaces de sumar el mayor número de puntos posible, pues sí va a haber ese pequeño escalón, a lo mejor de diferencia de cuatro o cinco puntos que a esta altura y sobre todo con la igualdad que existe, pues bueno, son bastantes puntos de diferencia. Qué duda cabe que es el partido más inminente, el partido más importante y bueno, ahora mismo le sacamos dos puntos a Lucena. Sería vital o sería fundamental para las próximas jornadas, pues bueno, sacar este partido hacia adelante y obligarle a ellos a que vayan sumando en las próximas jornadas. Lateral izquierdo, Rafael, aparte de buscar una distracción a Gallardo, porque el hombre es un partido un fin de semana, se va a encontrar súper raro, ¿tú a quién vas a poner ahí? ¿Tú lo tienes claro? No sé si lo va a decir o no lo va a decir. ¿Tú tienes claro quién va a ser lateral zurdo o qué va a jugar? Sí, yo lo tengo clarísimo. Lo va a decir, eso es otra historia, ¿no? Bueno, va a jugar Polaco o Juan P, uno de los dos, se ha estado probando tanto con Joe como con Alberto, bueno, pero creo que tanto uno como otro, es decir, Polaco como Juan P, van a ser bien la función de Javi Gallardo, nos van a dar otras características, nos van a dar sobre todo otras connotaciones en cuanto al juego ofensivo y, qué duda cabe, al juego defensivo, pero bueno, estoy tranquilo porque tanto uno como otro, el que salga al final va a hacer un buen partido, sin lugar a dudas. Si metes a Juan P, tienes que meter un interior izquierdo, ¿no? Por lo tanto, vaya cañón de banda azura se te puede quedar, no sé si un José Ramón o Óscar Martín con Juan P por detrás, ¿no? Sí, cualquiera de los dos, ¿no? Tanto José Ramón como Óscar se adaptan perfectamente a ese perfil de banda izquierda, incluso, bueno, tenemos pensado que los dos jugadores de banda en esta ocasión, por las características del rival, no sean jugadores extremos extremos, sino que jueguen mucho más de forma de interiores, que estén mucho más cerca de los dos pivotes que vamos a colocar, y entonces, pues, para dejarle ese carril, esa banda, tanto al lateral derecho como al lateral izquierdo. O sea, que me quedo con Polaco, porque en el estado de forma de Juan P, imaginarme lo de lateral zurdo, vamos, es que me cuesta, me cuesta, mire, la verdad es que sí, pero se ha hablado a lo largo de la semana de posibles novedades, digo yo. ¿Hay fundamentos, si pienso que puede haber sorpresa en el acompañante de Ismael Chico en medio campo? No, sorpresa bajo afal, tenía opciones Blas también, pero bueno, al decidir entre Polaco y Juan P, ahí en banda izquierda, el acompañante de Chico, no vamos a hacer ningún tipo de experimento, el equipo viene funcionando perfectamente, el equipo, bueno, pues, aunque venga de una derrota en liga y hay un empate, viene jugando bien al fútbol, obteniendo ocasiones de gol, no va a haber cambios, digamos, drásticos, sino intentaremos hacerlo todo con sentido común y sobre todo con el mayor criterio posible. Ya se lo has dicho tú a Farr, claro, porque tú no hubieras dicho nunca que un futbolista va a jugar si no se lo hubiera dicho antes al futbolista. No se lo he dicho personalmente, pero bueno, se lo ha dado a entender en las sesiones de trabajo, bueno, en los ejercicios que hemos hecho durante toda la semana y bueno, yo creo que los jugadores son inteligentes, los jugadores captan rápido la idea de los entradores y sobre todo la idea de cuándo vas a jugar, ¿no? Así que, bueno, creo que con total seguridad pensará que tiene muchísimas opciones de ser de la partida. Todo esto lo digo a sabiendas de que, bueno, todavía quedan dos sesiones de trabajo que pueden ocurrir, ojalá no ocurra, ¿no?, ningún tipo de contratiempo o de desgracia y, bueno, si todo va con normalidad, bueno, Fal volverá al once inicial. Lucena, ¿algún tipo de añoranza pasado y tal? Recuerdo, sí, no sé si añoranza. No, hombre, añoranza, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que te enfrentas a Lucena, pues, bueno, se te viene a la memoria las tres temporadas que pasé al frente de, bueno, del añorado, ¿no?, Atlético Lucentino, ahora Lucena Club de Fútbol, ¿no? Bueno, siempre es bonito, ¿no?, y sobre todo atractivo y te ilusiona el enfrentarte a un equipo al cual haya trabajado y, bueno, haya estado al frente de sus propios intereses, ¿no? A partir de ahí, bueno, el que me conoce sabe que nosotros vamos a defender a la Real Balón Pediguelense al 100%, desde el pitido inicial hasta el final, ahí no existen amistades, ahí no existen amigos ninguno y, bueno, en ese sentido la gente puede estar tranquila y confiada en las posibilidades tanto del cuerpo técnico como del grupo, de los jugadores. ¿Y deportivamente que parece que ha cambiado mucho, que no se parece en nada? Sí, la verdad que ha cambiado, pues, yo diría que en un 90%, ¿no?, la plantilla, si no más, ¿no?, del año anterior, Santa Cruz y Antonio Sarmiento y creo que poco más y a partir de ahí... Y Pepe Díaz, ya está. Y Pepe Díaz, perdón, sí, efectivamente. Y a partir de ahí, pues, bueno, un equipo completamente nuevo que se está conjuntando. Yo creo que han firmado bastante bien, con gente con experiencia, sobre todo tienen ahí dos medios centros que van a acompañar a Sarmiento interesantes como son Torres y Polei, tiene futbolistas desequilibrantes en banda como José Manuel, Chirri, que, bueno, que habrá que tener en cuenta, pero, como siempre le digo a mi plantilla, ¿no?, hablamos cinco, seis, ocho minutos del rival porque es nuestra obligación el prepararnos al intentar estudiar al máximo, pues, los pormenores del contrario, pero lo fundamental somos nosotros mismos y somos capaces de encarar bien el partido, de meter la intensidad, de no estar pensando qué es lo que ha hecho el rival en la última semana, igual que nosotros, no pensar desde los dos últimos partidos que venimos, sino que cada partido es un mundo totalmente diferente, es complicado. Si nos centramos nosotros mismos, yo creo que vamos a tener muchísimas opciones de sacar un partido importante hacia adelante. Rafael, me queda una pregunta. Después de llegar a la línea y hacer cuatro o cinco partidos realmente espectaculares y después de no tener su mejor versión en los últimos encuentros, ¿puede ser más rentable un canario motivado en el minuto 60 saltando al campo o un canario como titular el domingo? Sí, pues, esa es una de las variaciones que se pueda observar el próximo domingo, ¿no? Salir de partida o de principio con Copi y Miquemonte, que ha entrenado fenomenalmente, que, bueno, viene de una semana mucho más plácida, de descanso, con las pilas cargadas y otro jugador que, bueno, que está poniendo muchísimo, muchísimo en su parte como escanario, ¿no? De hecho, ya en su día de descanso nos pidió entrenar, él sabe que ha bajado, digamos, su nivel en la última semana. Bueno, pues, es una de las opciones que estamos barajando. Pero, bueno, tampoco sería justo, ¿no? Centrar todo ese bajón, a lo mejor, en cuanto a juego, en un solo jugador, ¿no? Yo creo que todos aportamos cosas positivas y todos hemos bajado, pues, a lo mejor, un tanto por ciento en la última semana o, a lo mejor no, a lo mejor es que los rivales, pues, han estado bastante bien. Sobre todo allí en Palo era un partido muy peculiar, muy particular. Yo creo que en Arroyo el equipo estuvo a un nivel excepcional. Jugamos 40 minutos con un jugador menos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Veníamos, bueno, pues, de dos días anteriores de jugar un partido a un nivel altísimo con el Cádiz de exigencia máxima. Bueno, todos esos pormenores también hay que tenerlo en cuenta para enjuiciar la labor del conjunto. Pues, Rafael, que el domingo empecemos la rueda de prensa como hemos empezado hoy. Felicitándote. Sería por algo bueno. Pues, ojalá sea así. Muchas gracias.